Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Te acuerdas del juego? Sí. Soy capelita roja, una niña muy celosa. Uso pantalones, me dedica a saber que me gusta jugar a la pelota. Y esto dice así, hoy me lo enseñamos a la cama. Cállate, o sea, y mucho coquete, sigue fumón, luce, joga, acción, te gustó. Y cuando nos vamos a encontrar, después, ya. ¿Me llevó a la caliera? Uy, mi amor, pero le cobro la tarifa especial porque eso queda fuera del perímetro urbano. Tranquilo, papi, que yo de alguna forma le pago. Bueno, hágale, hágale. Y vivir es fácil ir, y la vida. Y la vida. ¡Summer time! Y vivir es muy fácil, todo es lindo, color de rosa, mi amor. Tu papá no es gay, y tu mamá no es tan fruta. No llores, pequeño, estás mejor. No llores,ragon fin. No llores, olu, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.